Rodolfo Cardona Pérez, coordinador de las Comisiones de Hacienda y Transparencia en el Cabildo de Mazatlán, dio a conocer las finanzas del primer trimestre de la comuna. En cuestión de ingresos, se tuvo un 8.89% menos debido a que en el mes de marzo del año pasado se contó con diversos apoyos del gobierno federal para remodelación del malecón, tianguis turístico, pavimentaciones, entre otros. Sin embargo, el impuesto sobre espectáculos públicos y cobro por uso de piso en puestos fijos y semifijos superó el 250% más en comparación con la pasada administración. Es el impuesto sobre espectáculos públicos. Aquí es una parte importante que hay que resaltar. Ustedes pueden observar el crecimiento respecto del año anterior. Cuando se habían cobrado 735 mil pesos, estamos hablando que para este año se incrementó a 2 millones 929 mil. Estamos hablando de un crecimiento de casi 300%, 298%. ¿Esto qué es? Son los eventos que se realizan en la ciudad, los eventos públicos para los cuales se pagan permisos, se pagan diferentes derechos. Por otro lado, en egreso se registró un aumento del casi 10% en sueldos ordinarios, en comparación con el año pasado. Cardona Pérez aseguró que el incremento se debe a un aumento de salario en sindicalizados y trabajadores eventuales, además de un incremento en el personal de la comuna. Todos los aumentos al personal sindicalizado, no sé si recordarán cuando se negoció el contrato colectivo de trabajo en esta ocasión fue una forma diferente, sino se establecieron categorías que implicaban 6, 7, 8% de aumento. Obviamente al que ganaba menos es el que más aumento recibió. Y algo muy especial que también sí ha impactado en la nómina es el tema del personal eventual. El personal eventual que hay en el municipio, que tenemos cientos de trabajadores, es un tema importante y la verdad es un tema de justicia, porque ahí ellos tenían años ganando 700 pesos a la semana. O sea, la gente que anda en campo, que son personal eventual, 700 pesos a la semana. Esta administración decidió aumentarles a 1.200 pesos a la semana. En combustibles, lubricantes y aditivos se registró un ahorro del 28%, acción que el coordinador asegura se registró luego de un cambio de personal. Al lugar donde llegan a surtir siempre hay un representante del municipio para estar verificando el surtimiento del combustible. Bueno, se cambió todo ese personal, se quitó también a muchos empleados o personal que recibía gasolina y que no se justificaba el hecho de estar recibiendo. También ahí se eliminó bastante, pues, egresos que había por ese concepto. Entonces, por eso es que ha tenido un buen resultado en buscar el ahorro, en buscar ahora sí que la austeridad. Como buenas, calificó el coordinador a las finanzas actuales. Señaló que aún quedan trabajos pendientes por hacer y corregir. Destacó que la diferencia entre los ingresos y gastos es muy considerable, ya que en lo que va del año el ingreso fue de 699 millones y el egreso fue de 456 millones de pesos. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Carelia Macedo.